Música 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 Oye mi mami deckenie conci'o Es perrocillo callao' mi perrito Perrito callao' de sobe morito Que yo lo quiero cuando tu fuera mi hijo Yo lo cuidaba la chaisea Yo lo peinaba tambien lo cuidaba Dime Rocío, dime lo que te pasó Sabes que me quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor Yo te estoy pidiendo una explicación Porque... ¡Ah! ¡Sí! Vamos a ver Ya no te vas a paludar Ya no te vas a paludar Ya no te vas a paludar Yo no te vas a paludar ¿Por qué? ¿Y cómo dice la estrellita? ¿Y cómo dice la estrellita? ¿Por qué? Y ya está en la campana 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 Y ya está en la campana